Y ahora se vienen dos partidos complicados, tanto para el primer equipo como para la reserva. ¿Cómo van a afrontar estos dos últimos partidos? ¿Cómo van a afrontar la reserva? Tal vez como me dices que ya este fin de semana pueden ser campeones y el último partido, ¿qué esperaron? ¿Alguna mayor diferencia, afianzarse, sacarle brillo al título? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir partido a partido. Yo creo que el partido en la equipa va a ser sumamente importante, tanto para la primera como para la reserva. Porque de ganar la reserva le da una tranquilidad al equipo de primera, ¿no? Porque ya tiene dos puntos adicionales, ya serían cinco puntos a la Ulrich, pase lo que pase en la equipa, al primer equipo. Y bueno, después con Boyce, ¿no? Después con Boyce ahí se verá. Se verá, se tiene que ganar, por eso. Primero es el partido con Boyce. Puente que la reserva pierda, todavía tienes que esperar una semana más, ¿no? Y se vuelve un poquito más complicado. ¿Cómo se hace el partido ante Boyce? Que se da en la última fecha, que puede definir tal vez algunas cosas que no se pueden definir en esta jornada. ¿Qué sensación te da enfrentar al Club Rosado, ya sea en el torneo de reserva o en el profesional? No, yo siempre le he dicho que soy hincha de Boyce, pero yo me pongo en la camiseta de cualquier equipo y mato por esa camiseta, ¿no? Porque esa camiseta es la que me da de comer, me da la posibilidad de poder, este, nada, poder jugar, ¿no? Y así que, nada, se siente algo distinto. Yo ya los enfrenté en el torneo de reserva, pude hacerle un gol, pero, pero nada, me dolió, me dolió en el alma hacerle un gol, pero es mi trabajo, ¿no? Es mi trabajo, yo vivo de esto. Y espero que sea un lindo partido. Ellos están buscando una sudamericana en el torneo de primera, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Tal vez podrías ser tú el que le quite esa opción al ganarle el último partido. Bueno, me la pones difícil, la verdad. Me la pones difícil, pero, pero nada, por ahí he escuchado que de repente puedan haber algunos cambios en el último partido. Así que, que nada, que no te sorprenda que de repente puedas jugar, ¿no? Pero, bueno, si me toca jugar, tengo que hacerlo de la mejor manera, como un profesional, si me toca anotar, bueno, no lo celebraré nada más. ¿Qué le, para terminar ya, qué le dirías al hincha alianza, que está esperando estos dos partidos para ver al alianza en una nueva final, que lo puede llevar al campeonato después de un par de años? Bueno, nada, al hincha alianza yo le pido que siempre nos apoye, que este grupo se da íntegro partido a partido con la mentalidad de campeonato. Y yo creo que nosotros seamos primeros o segundos. Yo tengo la fe de que vamos a llegar primero, pero nosotros vamos a imponernos ante Claudio, que parece que será nuestro rival, ¿no? Y vamos a darle esta alegría a todo el pueblo blanco azul. Hola, soy Miguel Curiel y los invito a que entren a la web de Libero.